¿Qué hubiera pasado si Goku alcanzaba el Super Saiyajin Blue Evolution contra Black y Zamas? La transformación que alcanzó Vegeta y sus multiapodos que se ha ganado por no dársele en la serie un nombre explícito, este es el más buscado en cuanto al mismo estado que alcanzó contra Jiren y enfrentó a Toppo. Si Toppo era candidato a Hakaishin en su universo y pudo ser derrotado por Vegeta, en ocasiones como el anime o del manga, Toppo nunca ha dejado explícito en que haya superado a su Hakaishin Burnout. Con su poder Hakaishin podría encontrarse alrededor de un 60 u 80% de poder, pero en anime y manga si quedó explícito que Jiren era superior, y Vegeta no podía hacer mucho contra Jiren. Por lo tanto es una transformación o estado que si podría enfrentar a Bills, pero no al punto de ganarle. Comencemos con la historia. Después de que Black y Zamas le contaran a Goku como fue robado su cuerpo y la muerte de Milky Goten, el Saiyajin con mucha furia y desesperación, comenzaría a elevar todavía más su poder. Si en la historia original temporalmente pudo hacerse cargo de los dos, no fue mucho hasta que Black nuevamente se puso encima de él para derrotarlo. Aquí Goku al ya estar consciente en que una futura hipotética vida suya se vio en pedazos, no dejaría que eso se repitiera, ni mucho menos que el futuro de Trunks sea dominado por seres que tienen una mala visión del mundo. Después de regenerarse de la espada de Ki de Black, Goku elevaría un poco más su musculatura, y su aura como cabello se volverían de un color azul marino. Con aquel poder Zamas y Black saldrían empujados por un golpe que causó aquella expulsión de poder, y Goku saldría volando con una nueva velocidad y reflejos a atacarlos a los dos, separándolos de sus propios caminos. Goku le estaría dando una paliza a Black, el cual ya tenía dificultades para reaccionar y recibir algún Zenkai por ya estar muy cerca de sus límites, y Goku ya molesto de como su contraparte malvada se ha seguido saliendo con la suya, le arroja un Kamehameha que caería encima de Black, hasta causar una explosión en la que el malvado Black perdería el Super Saiyajin Rose y caería muy herido. Goku se pararía enfrente de él para decirle que se despida de una vez por todas, comenzando a cargar una esfera de energía con la cual ya deshacerse de él, pero el cuerpo de Black saldría volando hacia un recién levantado Zamas con el cual chocaría hasta dar nacimiento a la fusión de Super Zamas. El futuro se vería algo perdido mientras que el nuevo ser comenzaría a reír por Goku, confiarse cuando ya tenía casi la victoria, y que ese es otro error suyo el de seguir dudando en acabar a quien considera amenaza. Trunks se molesta ante dicha situación y sintiéndose inútil, donde presionando sus puños expulsa Masuki con el que alcanza el Super Saiyajin Reicho Super Poder de la Ira. Con un Vegeta que se pondría serio convirtiéndose en Super Saiyajin Blue, los tres saldrían a atacar a la poderosa fusión, a la cual gracias al nuevo poder de Goku, podrían confrontar. Si bien el Vegeta que enfrentó a Toppo, es todavía más poderoso que el de la saga de Black, no creo que tampoco la fusión Zamas tenga un poder tan lejano al del participante del universo 11. Por lo que Trunks de a poco iría mejorando el control de su nuevo poder, y Goku causándole una cantidad de daños, comenzando a notar que en la mitad de Zamas, no había inmortalidad. Si puede ser una probable incoherencia de que Goku en este estado le haga frente a Zamas, pues consideren que hasta en el manga Goku Blue Fall Power le dio pelea, solo que como anime su energía no se desvanece tan rápido. Por lo que Goku viendo que aún el fusionarse sus oponentes era mala elección, aún encontraba una manera de deshacerse de ellos al ya no haber inmortalidad, donde decide usar el Kaioken, y con un Kamehameha en compañía de un Galick, o de parte de Vegeta y Trunks, lograrían enviar bastante lejos a Zamas hasta destruir su aro y dejar toda su mitad mortal expuesta. Al esta vez aún conservar semillas del ermitaño, los tres Saiyajin las usarían para recargar energías, y Goku y Trunks habrían mantenido estables sus nuevas fases de poder alcanzadas. Zamas comenzaría a perder la cabeza, lo que a la vez sería una desventaja para confrontar a sus oponentes, y Trunks inconscientemente estaría reuniendo energía en su espada, donde gran parte era de las personas vivas que quedaban en el futuro. Con parte de esa energía, se uniría a su padre y a Goku Blue Evolution, quien decidiría usar un Kaioken aumentado a 20 veces para darle fin a todo. Los tres se separan para atacar por lados distintos, lo que confundiría a la fusión que se creía inmortal, donde Trunks le estaría haciendo cortes mortales, mientras que Goku y Vegeta le daban fuertes golpes en dichas zonas. Mucha energía seguiría llegando a Trunks, quien al final tendría toda la de los humanos sobrevivientes, decidiendo partir a la mitad a Super Zamas con dificultad, pero Goku con su Kaioken encargaría un último Kamehameha, con el cual se desharía del debilitado Zamas. Sin quedar partícula suya en el aire, el futuro habría terminado mejor sin un caos como el de apoderarse del universo, o en el caso del manga de multiplicarse. Toda la humanidad terminaría agradecida por futuro salvado, y los guerreros se destransformarían por ya no ser necesario gastar más energía, y después de tener una última plática con Trunks y los demás, Goku, Vegeta y Bulma regresarían al pasado con la máquina del tiempo. Así terminarían por informarle a Bills que Zamas y Black siguieron con vida en el futuro después de deshacerse de Zamas del presente, pero gracias a una nueva fase que Goku alcanzó más allá del Super Saiyajin Blue, como una nueva de Trunks, lograron acabar con todo. Así que el Hakashin y el Ángel se van de regreso a su planeta, mientras que Goku tendría en su mano el Anillo del Tiempo que se desprendió de Zamas, y le pediría al Supremo Kaiosama que con su cargo de Kaioshin, lo usara para ir un año al futuro y reunir las Super Esferas para pedirle al dragón que restaure lo que hizo Black en el futuro, así además resucitarían los dioses que mantendrían el equilibrio en los universos. Shin se propone a hacerlo, y con el Super Radar del Dragón, en el futuro hipotético del presente iría a reunir las 7 Super Esferas al rastrearlas, donde al juntarlas, invoca a Super Shenlong y le pide en su respectivo idioma restaurar los daños causados por Black, deseo que es cumplido. Así mucha gente en el futuro comienza a volver a la vida, como siendo reconstruidas algunas ciudades, y cerca de Trunks aparecería Bulma, la cual feliz le dice a Trunks que lo ha logrado. Por otra parte aparecen Kaioshin y Kivito con la duda del por qué están vivos después de lo de Babidi, donde Trunks explica que ya pasó un año de eso, y mucho sucedió por culpa de un aprendiz Kaioshin psicópata de otro universo, pero lograron vencerlo. Shin y Kivito del futuro se quedan sorprendidos por ello, y decidirían ir de regreso al planeta supremo, pero Bulma los detiene para pedirles que la lleven junto a Trunks al nuevo planeta Namekusei, donde Kivito procede a hacerlo. Los dos se marchan a pedido de Bulma, y Dende estando en aquel planeta reconoce a Bulma, preguntándole que es necesario para aparecerse después de décadas. Bulma dice que han tenido que lidiar con muchas cosas todos esos años, y que necesita de las esferas de ellos para solucionar algo del pasado. Los Namekianos con gusto lo hacen al recordar a Bulma por haberles permitido estar en su casa cuando se quedaron en la Tierra. Además Mori aclararía que desde lo sucedido con Freezer, les aumentó el poder a las esferas, por lo que Bulma ve la oportunidad de poder revivir a un ilimitado número de personas. Como primer deseo pediría reconstruir los daños que fueron causados desde la aparición de los androides, así siendo reparada gran parte de Corporación Cápsula y ciudades que no siguieron adelante, como la Torre de Karin y el Templo de Kamisama. Como segundo revivir a todos los que perdieron la vida contra los androides, regresando a la vida a Vegeta, Krillin y los demás, y como tercero ser ella y Trunks trasladados a la Tierra, donde una paz con todos de vuelta comenzaría en una nueva vida. En el presente, pasaría un año, en el que Goku descuidó algo de su entrenamiento, y fue a entrenar con Whis, volviendo al acceso del Super Saiyajin Blue Evolution, con el cual tendría una batalla contra Bills. Una batalla comenzaría el Saiyajin y el Hakaisin, donde Bills le diría que ha mejorado bastante desde su primer enfrentamiento, mientras que Goku con una sonrisa le dice que espera mucho de él, y ver más allá del poder que oculta. Bills comienza a elevar de a poco su poder de Hakaisin, comenzando a complicar a Goku, quien después de unos minutos usaría el Kaioken aumentado a 20 veces, prolongando más su enfrentamiento contra el Dios Destructor, quien lanza una bola destructora a Goku, el cual intenta contrarrestarla con un Kamehameha dentro de su mismo Kaioken, la cual explota y empuja a Goku contra la Tierra del planeta, abriendo un agujero del que Goku perdería su transformación y parte de su traje se habría roto. Bills bajaría algo relajado diciendo que no estuvo tan mal, pero con ese poder ya es lo suficiente para tomar el cargo de Hakaisin para otro universo. Whis cura a Goku con su báculo, y Goku se levanta recordando el torneo, decidiendo sacar el preservativo, quiero decir, el botón de Zeno, lo que espantaría a Bills con tan solo verlo, pero Goku lo presiona para transportarse al palacio de Zeno. Esta vez solo contaríamos con un rey del todo, quien estaba aburrido esperando a borrar un universo cualquiera, pero Goku se hace presente, emocionando al cabeza de balón, preguntándole el motivo de su llegada. Goku le dice que después de que Bills y Champa hicieron su torneo, dijo que haría un torneo entre todos los universos, y espera la respuesta de cuando se hace. Zeno dice que había olvidado eso, y le pide a Daishinkan ponerse en contacto con todos los Hakaisin, Kaioshin y Ángeles para hablar del tema. En un minuto los hace aparecer todos, contándoles acerca de ello, donde varios dioses verían como enemigo a Bills, tras ser Goku quien propuso ello. Al Daishinkan ver a alguien mortal en el universo 11, le pide pelear contra Goku para que todos vean un ejemplo de lo que será el torneo. Toppo se para en la plataforma, en donde Goku comienza a pelear contra él en Super Saiyajin para calentar, pero luego vería que el poder de Toppo aún se encuentra más allá de lo esperado, accediendo al Super Saiyajin Blue para combatirlo. Las cosas se verían mejor por ambos lados, hasta que Goku decide usar el Super Saiyajin Blue Evolution, y lograría sacar a Toppo de la plataforma tras aquel estar aún ahorrando energías para el verdadero torneo. Goku es declarado ganador, mientras que Toppo se pone de pie, advirtiéndole a Goku que aún no ha demostrado todo su poder, y que además tiene un compañero que es más poderoso que el Hakaisin Bermud, yéndose con su universo para marcharse. Goku se quedaría sorprendido tras oír de aquel mencionado Jiren, y posteriormente reuniría al equipo de la historia original para participar en el torneo. Vegeta no habría entrenado en la habitación del tiempo en la saga de Black, por lo que aunque entre en esta ocasión, su poder no se vería tan parecido al que tenía en la historia original, y habría que especular que aún viendo a Goku alcanzar el Super Saiyajin Blue Evolution, este tardaría hasta el torneo para lograrlo. En el torneo de poder las batallas irían igual, tomando en consideración el anime, para cuando Goku ayuda a Hit contra Dispo y Kunsi, Goku temporalmente sacaría el Super Saiyajin Blue Evolution para derrotar a Dispo, si no para otro sería un problema con su super velocidad. Para la batalla contra Jiren se vería forzado a usar ese estado uniéndolo al Kaioken aumentado a 20 veces, donde duraría por mucho tiempo siendo capaz de causarle algún daño al marciano con esteroides. Con el poder de la Genkidama y utilizando el Super Saiyajin Blue Kaioken por 20, haría que aquella explote, dejando a Jiren con rasguños y parte del traje destrozado. Aún así tendría energía suficiente para pelear, lo que llevaría a Goku a alcanzar la doctrina egoísta, y siguiendo la batalla y las posteriores como conocemos. Hasta que recupera sus energías peleando contra el palo de Caulifla y la cuerpo de modelo de Kale, las cuales terminan fusionándose y pasando al Super Saiyajin 2, con un abdomen de marraqueta XD. Goku con el Super Saiyajin Blue Evolution y el Kaioken aumentado a 20 veces la superaría por poco, pero aún estando emocionado por el combate contra la fusión Saiyajin del universo 6, sabría que su prioridad es Jiren, por lo que decidiría arrojarle un Kamehameha a Kefura hasta sacarla y a la vez desfusionarse por su exceso de energía y daño recibido. Goku aún tendría energías para estar de pie, así que junto a los androides eliminarían al resto del universo 2 más fácil, el cual es borrado junto al universo 6 tras la derrota de Sao Nelipilina. Contra el universo 3 y la fusión Anirasa todo sería igual, ya que 17 era el destinado a destruir el núcleo de este para sacar a los últimos 4 participantes a la vez. Por último quedaría en el universo 11 Jiren y Toppo, debido a la previa eliminación de Dispo por Goku, donde Gohan, Golden Freezer y 17 se encargarían de enfrentar a Toppo, mientras que contra Jiren, Pegueta lograría alcanzar el Super Saiyajin Blue Evolucho. Al fin lo lograría después de un año de Goku haberlo logrado, y Goku usaría el mismo estado junto al Kaioken por 20, donde aquí lograrían causar que Jiren se vea más agitado. Por el lado de Toppo junto a Gohan, Freezer y 17, Golden Freezer lograría darle una paliza al candidato a Hakai Shin, donde al estar Gohan presente, serviría más en esta. Después de un ataque colaborativo entre Golden Freezer, Gohan y 17, lograrían dejar a Toppo humillado, quien procedería a convertirse en Hakai Shin, el cual primero dejaría a Freezer bastante herido e inconsciente. Luego estaría dándole dificultades a Gohan y 17, donde por el camino se metería con Vegeta, el cual cambiaría de lugar para enfrentarse al nuevo Hakai Shin, donde terminaría expulsándolo después de usar su explosión final. Jiren sería el último participante al cual enfrentar, donde a pesar de tener a Gohan presente, seguiría siendo un oponente complicado tras ir con sus power-ups locos. Pero repentinamente Goku lograría volver a usar la doctrina egoísta por segunda vez, debido a que no la usó contra Kefura. Esto abriría nuevas puertas para Gohan y Vegeta, ya que decidirían arriesgar todo ahora que Goku volvió a obtener ese estado divino después de varios minutos del torneo. La batalla comenzaría, en la que ahora Goku con la ayuda de su hijo, Vegeta y 17 complicarían al marciano. Posterior a unos minutos, bueno, no minutos del torneo, sino de lo que se vio XD, se levantaría Freezer para acceder a su forma dorada y colaborar, donde Jiren tendría dificultades de librarse de ellos al Goku, ser la distracción cuando los ataca. Jiren lanza una poderosa energía hacia el resto del equipo del universo 7, donde Goku rápidamente va hacia ellos para contrarrestarla usando su propia aura. Los demás tratarían de empujarla con sus propios ataques, hasta que repentinamente un resplandor sale de Goku, y su cabello y cejas se vuelven de color blanco, donde en las gradas del torneo, Whis diría que Goku dominó la doctrina egoísta. Goku con rápidos movimientos ya dejaría en humillación a Jiren, quien aún eleva más su poder, desatándose una batalla jamás vista, en la que finalmente Goku con un Kamehameha estaría empujando a Jiren. Vegeta carga un resplandor final, Gohan un Kamehameha, y Golden Freezer con 17 unos ataques poderosos, con los cuales juntarse al Kamehameha de Goku, y así terminar por arrojar al último participante del universo 11. El universo 11 es eliminado, y en la plataforma estarían de pie Goku, Vegeta, Gohan y 17, donde Daishinkan llamaría a Super Shenlong, para preguntar que deseo van a pedir. Donde consideraría a Goku el elegido, tras ser el que más participó de su propio universo, algo que a Freezer le desagradaría, tras este también haber puesto su esfuerzo al final. Pero Goku pediría regresar a la vida a los universos borrados, deseo que Daishinkan pediría, y el dragón cumple. Al final Whis termina resucitando a Freezer por su participación, y de esta manera termina esta teoría. Muchas gracias por ver el video, recuerden estar suscritos al canal y activar la campana de notificaciones para estar atentos a más contenido. Como dar like a mi página de Facebook y recibir notificaciones, darme watch en The Vianard, y seguirme en Instagram. Todas esas redes en la descripción. Hasta la próxima.